Bienvenidos a un nuevo hecho en Mendoza, gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos como siempre con nuevas motos llegadas a Mendoza junto a la firma Samuel Esteves desde Guaymallén. Bueno esta semana también tenemos para mostrarles en lo que es el estilo nacket, tenemos Kawasaki Z400 también 0 km para empleo inmediata y ya nos pasamos a lo que es en Yamaha, hoy contamos con un Yamaha MT-07 del año 2018 realmente impecable, tenemos también una Honda CB500F del año 2018 con 1000 km, hoy tenemos Honda CB300F 0 km para empleo inmediata en color rojo o en color azul, contamos también con una Yamaha MT-03 del año 2018 con 1000 km, tenemos en la línea Oaxac Dominar 400 Tourer 0 km para empleo inmediata, Dominar 250 0 km en lo que es menores cilindradas, tenemos Rouser NS250, también tenemos algo en la línea CF, en CF hoy tenemos NK 400 0 km para empleo inmediata NK 300, 0 km, en Nacket también tenemos algo en Ducati, hoy contamos con una Ducati Monster 1200 del año 2017, tenemos también una Ducati Monster 797 del año 2018, tenemos una BMW F800R del año 2011 también en excelentísimo estado, en el moto de pistas hoy tenemos una Honda CB1000R del año 2008 ya en la versión de la segunda generación, contamos con un Kawasaki Ninja 400, 0 km para entrega inmediata, también tenemos un KTM RC200 0 km, esta semana también queremos mostrarles lo que tenemos en motos chopper, hoy contamos con Harley Davidson un Fat Pop 1600 centímetros cúbicos del año 2011 con mucho equipamiento, contamos también con un Harley Davidson 883 Iron del año 2016 con muchísimos accesorios, tenemos también un Shadow 750 American Classic del año 1998, tenemos también un Shadow Sabre 1100 del año 2007, contamos con un BMW C1200 CL, que hubieron pocas unidades en todo el mundo, una moto única del año 2000, tenemos también un Yamaha Vimax 1200 del año 2007, también seguimos comercializando todo lo que es accesorios, ropa de viaje, protecciones, protecciones, tanto para el piloto como para la motocicleta, yo los invito también que se acerquen a ver lo que tenemos porque tenemos muy buenas marcas, seguimos estando en Ejército de los Andes 756, esquina Juan Gualberto Uruguay de Dorrego Guaymayer, el horario que hacemos es de 9.30 a 18 horas de corrido y sábados estamos de 9 a 13.30 Gracias por ver el video.